La primera canción que escribimos hace ya 5 años Espero la disfruten, ando con vosotros La primera canción con gasa, con la excitación Nos mirábamos hacia una sola Por favor, que vayas a regresar Lo que hicimos ayer sin pensar Me pidas un reto que significa que es Y por favor, no te vayas Este mes, mi fe y mamá, me enferma Y que fortuna, la mía, que no haya vacuna Que dentro de ti, de tu sensualidad Quiero convertir, y solo quiero cancionar En tu habitante a mí Y para ser, y mucho más allá No me acuerdo, no te vayas a regresar 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 Y que fortuna, la mía, que no haya vacuna No me acuerdo, no te vayas a regresar Y que fortuna, la mía, que no haya vacuna No me acuerdo, no te vayas a regresar No me acuerdo, no te vayas a regresar No me acuerdo, no te vayas a regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!